Exactamente, con esto llega nuestra compañera Silvia Santos, que le damos la bienvenida. Silvia, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy amables, gracias chicos. Bueno, voy a ir directo al grano porque hoy fue publicado en el boletín oficial cuál va a ser la normativa por la cual las escuelas, tanto primarias, secundarias y en todas las orientaciones tienen que basarse para poder evaluar el ciclo lectivo. Si bien los detalles van a ser dados a conocer el mes que viene, le vamos a preguntar al director general de escuelas, quien está en línea vía Skype, para que sea él quien nos explique justamente qué fue lo que se publicó hoy y cuál es esta normativa. ¿Cómo le va, José Tomás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. José, ¿cómo le va? Bueno, cuéntanos cuál es esta normativa que fue publicada hoy en el boletín oficial, a qué se refiere y qué implica con respecto, sobre todo a los padres, vamos a decirlo, para que podamos guiar a nuestros hijos. Bueno, la normativa que hemos publicado hoy está absolutamente en línea con lo que se firmó y se aprobó la semana pasada en el Consejo Federal de Educación. tiene que ver con una parte de todo lo que llamamos evaluación, digamos. Esto creo que es importante que quede claro. Hasta ahora hemos tenido una evaluación para retroalimentar al alumno, para que los chicos puedan adquirir sus aprendizajes y saber cómo era cada una de las trayectorias. A partir de esta resolución, los docentes y los chicos en realidad van a poder empezar a acreditar los niveles de logro alcanzado en la adquisición de los aprendizajes prioritarios. ¿De qué manera lo van a poder hacer? Disculpe que lo interrumpa. ¿De qué manera lo van a hacer? ¿A través de evaluaciones? Cada una de las instituciones educativas y de los docentes van a trabajar de qué forma van a poder acreditar esos aprendizajes. Entendemos que hoy la heterogeneidad de las instituciones educativas, pero también de cada una de las trayectorias de cada alumno, nos obliga a algo que hace mucho se viene hablando en educación, pero que no se lograba o no se lograba desde la normativa, es a respetar las trayectorias educativas individuales. Eso nos pone en una situación obviamente más compleja en cuanto a los dispositivos de evaluación a utilizar, pero sin lugar a duda más equitativa y más justa y respetando las particularidades de cada estudiante. O sea que cada aprendimiento va a determinarlo, ¿verdad? Digo, ¿de qué forma va a evaluar a cada chico? Claro, claro. Hay un marco normativo en cuanto a aprendizajes prioritarios, cuáles son, digamos, y cómo se han ido trabajando, pero cada institución educativa va a tener el último ajuste de cómo va a ser esto. El gran cambio que hay es que no hay más trimestres, no hay cuatrimestres por este año, sino que hay una acreditación de aprendizajes prioritarios continuos. Cuando un alumno, un estudiante consiga el nivel de logro deseado, va a tener la nota. Mientras tanto, se va a encontrar en proceso. O sea que tampoco van a haber desaprobados, sino en proceso o aprobados con una determinada nota. Esto va a ser para hablar con los padres, ¿no? Y con los estudiantes y principalmente con los de secundaria. Esto es fundamental para la promoción y para el formato de promoción que se va a definir dentro de un mes. Esa otra parte de la resolución. Pero mientras más aprendizajes puedan acreditar los alumnos en este tiempo, mejor van a estar posicionados ya llegando a fin de año y pensando en el 2021. Quizás algunos fueron criticados porque dijimos los medios que los chicos no van a repetir. Esta información, si bien es real, no habrá repitencia, sí tendrá que ver la evaluación de este año para acreditar conocimientos para el año próximo. ¿Es así? Exactamente. A ver, en ninguna de las más de 50 páginas de todas las resoluciones se habla de eso, ¿no? La palabra repitencia no aparece. Porque hay un cambio de concepto profundo. Lo que está ocurriendo es que se ha hecho una unidad pedagógica entre el 2020 y el 2021 y la acreditación es progresiva. Con lo cual, más allá de la repitencia, que es lo que toma sentido ahora, lo que sí toma sentido es que hay que acreditar el 100% de los aprendizajes prioritarios para estos dos años. Cosa que siempre ocurre. El tema es cuándo los acredito. Como es continuo, mientras antes uno lo acredite, ocurren dos cosas. Primero, se sobrecarga menos cada uno de los estudiantes para el año siguiente, pero aparte del sistema, se puede focalizar fuertemente en aquellos estudiantes que por distintos problemas, muchas veces, y la gran mayoría no dependiendo de ellos, han tenido trayectorias educativas más débiles. Entonces también hace una redistribución de los recursos del sistema en favor de las trayectorias educativas más débiles. Eso es muy importante hasta por un, digamos, pensando en la solidaridad que tiene que tener el sistema. Mientras más chicos acrediten, nos permite usar más recursos en las trayectorias más débiles. Entiendo. Tengo poco tiempo y quiero cerrar con esto, director. Sobre todo, ¿qué le decimos a los papás y qué le decimos a los chicos? Porque si bien los de primaria están siendo guiados por nosotros los papás, los chicos de la secundaria necesitan saber qué tienen que cumplir, cuáles son los requisitos, si bien no van a quedarse en este año, no van a repetir, perdón que suma esta palabra, pero bueno, es la realidad. Tendrán que acreditar saberes, como usted dice, que es la palabra correcta. O sea, concretamente, ¿qué deben cumplir para terminar el ciclo electivo y qué debemos esperar para el mes próximo y ya para cerrar? Yo a mis alumnos que tuve hasta el año pasado en secundaria, les diría que lo único que no se recupera nunca en la vida es el tiempo. Que no lo desperdicien. Que acrediten todos los saberes que pueden, porque el siglo XXI es el siglo sin duda del conocimiento. Si quieren tener un mejor futuro para ellos y para su sociedad, aprovechen el tiempo que tienen, aprovechen el gran esfuerzo que están haciendo sus docentes, el gran esfuerzo de su directivo y de todo el sistema para que ellos puedan acreditar aprendizajes, que no es otra cosa que aprender para su futuro. Que se olviden de los tiempos, de los ciclos que vamos a atender cada uno en la trayectoria educativa y que aprendan porque es lo único que les va a garantizar futuro a ellos y a la sociedad. Muy buenas sus palabras. Le agradezco mucho como mamá y, por supuesto, le agradecemos a los docentes el esfuerzo que sabemos y me consta que es así. Muy amable. Gracias por atendernos, José Tomás. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Le agradecemos al director general de escuelas y a vos, Silvia, por esta nota para conocer un poquito más que lo que está pasando en cada escuela y con las calificaciones de nuestros hijos. Me quedo con la palabra final de lo que dijo, que no son vacaciones. Chicos, aprovechemos para aprender sobre todas las cosas. No nos quedemos con que no pasamos de año. Por ahí sabemos que hay que ser, lo digo como mamá, ¿no? Vas a repetir y el nené se asusta. No, chicos, aprovechemos para incorporar el tiempo. Así es. Gracias, Silvia. Hasta luego. Hasta mañana. Muy amable. Gracias.